Hola, hola, bienvenidas a este canal y hoy por petición de todas ustedes haremos este excelente champú ya que muchas me han escrito mensajes pidiéndome que haga un tratamiento para la caída del cabello y bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son muy fáciles estaremos utilizando ortiga, puede ser fresca o seca, no importa y también un champú el champú por favor tiene que ser sin sal, niñas no necesitamos un champú con sal, sino totalmente natural para que así no se robe la efectividad de nuestro tratamiento que va a ser con ortiga necesitamos totalmente el champú muy natural para que así la ortiga haga su función bueno, vamos a lavar totalmente la ortiga, sacarle todos los residuos sucios para que quede totalmente limpia después de eso la llevaremos al fuego, dejaremos hasta que hierva y después de que suelte su hervor vamos a dejarlo 15 minutos para que se concentre totalmente miren, ahorita ya está totalmente fría y el paso siguiente va a ser licuarlo licuarlo para que así se nos quede más concentrado y sea mucho más efectivo este tratamiento para la caída del cabello ya que este es un complejo demasiado grande para nosotras las mujeres la causa principal de la caída del cabello en nosotras las chicas es a causa de estrés o otros factores por ejemplo la caspa o la resequedad causa mucho esta problemática en nuestro cabello por lo tanto cuando tenemos caspa suele rascar el cuero cabelludo y la agresividad al rascarnos debilita la raíz por lo tanto se nos termina cayendo pero aquí les traigo la solución este tratamiento lo quise hacer en champú ya que algunas chicas comentaron que no tienen tiempo para aplicar mascarillas o tónicos y algunas también somos un poquito perezosas para aplicar al diario por eso decidí hacer ese tratamiento en champú así será más fácil hacer el tratamiento para ver resultados mucho mejor y más efectivos y listo, después de licuado nuestro tratamiento vamos a agregarlo a nuestro champú lo vamos a revolver, lo vamos a mezclar muy bien lo dejaremos durante toda la noche para el otro día lavar nuestro cabello bueno para este tratamiento no necesitamos medidas ni cantidades lo vamos a hacer dependiendo cuánto tiempo lo queramos usar para ver resultados y bueno así nos queda para empezar a aplicarlo lo vamos a lavar cada que tú laves tu cabello y cada que tú lo quieras utilizar lo puedes utilizar lo vamos a lavar dando suaves masajes este champú es fantástico ya que a mí me ayudó mucho con la caída del cabello y me ayudó mucho a engrosarlo y eso fue todo por el video de hoy si te gustó no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video bye, las amo